Y es por este motivo que el pasado viernes 11 de diciembre la serie no se emitió. Hola y bienvenidos a Mundo Turco, la serie infancia que nos habla sobre las dificultades y el estado emocional de un grupo de niños que vive en un orfanato. Se emite todos los viernes por la noche por la cadena de Fox TV Turquía. Últimamente Fox viene cancelando las series turcas, a pesar de que son exitosas para el extranjero, si no reciben el apoyo necesario por parte de la población turca, son sacadas de emisión y esta vez le tocó el turno a la serie infancia. Bien, recordemos que para darle este espacio se tuvo que cancelar la serie Bella en Liz, para que se pueda emitir infancia y se esperaba con ansias que pueda duplicar la sintonía. Incluso antes de ser emitida recibió una denuncia por parte de la RTUC, ya que en partes del libreto narraba los maltratos que recibían los niños en el orfanato. Y se tuvo que modificar el libreto hasta se llegó a cambiar el nombre, ya que esta serie iba a ser llamada Orfanato y fue cambiado a infancia. Pero lamentablemente esta última semana vieron las cifras de reproducción y la serie protagonizada por la pequeña Berengo Yildiz no pudo clasificar entre las 10 primeras mejores series turcas de emisión. Al ver que no tuvieron los resultados necesarios se llegó a tomar la decisión de que le darán fin en el episodio 11, es por este motivo que no se emitió el capítulo 10, para así poder modificar el libreto y darle el final apresurado como están acostumbrados los turcos a hacer, cuando una serie es sacada del aire o de un momento tan repentino. Los amantes de esta serie esperamos de que puedan darle un buen final, ya que tienen los niños como protagonistas y finalmente puedan ser felices. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Nos vemos en un próximo video, bendiciones. ¡Suscríbete al canal!